Es una de las joyas gastronómicas de la región. Muy pocos paladares no son capaces de rendirse a los encantos del pastel de carne. Sus ingredientes son pocos y sencillos, pero el buen hacer de los maestros pasteleros lo convierten en un bocado exquisito. Ahora el pastel de carne tiene concurso. El primero de ellos es reconocer a los pasteleros de la región de Murcia que han conseguido hacer de este producto uno de los referentes gastronómicos de la región de Murcia. Y por otro lado también lo que queremos es intentar que desde el punto de vista turístico las personas que visiten la región, las personas que visiten nuestra ciudad incluso los propios murcianos puedan tener también un recorrido por aquellos lugares donde mejor se pueda degustar este producto. El plazo de inscripción finaliza el 26 de marzo. El jurado tendrá que valorar los pasteles de carne en una cata que se celebrará el 3 de abril en el Centro de Artesanía de Murcia. El producto con mayor puntuación será reconocido como mejor pastel de carne 2019. Que la gente no solamente se limite a comprar una carne vulgar, sencilla, de ternera que pueda haber y que la hay sino que en su sazonamiento, cada uno es peculiar echarle más pimienta, menos pimienta, pimentón una serie de ingredientes secretos que quizás ellos tengan. Esta típica receta murciana que tiene más de tres siglos está lejos de caer en el olvido. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.